Traemos un equipo, un cuerno falito stone Pa' la muerte aquí no hay miedo, tenemos control Sustancias adictivas, sube la adrenalina En la casa no tengo mueble, pura vitamina Domina esquina, mente fría, tiendas llenamos de libros Al otro día ya no queda mercancía Luz de la luna, cómplice pa' mi fortuna Y como esta no hay ninguna, eso no les queda de duda A mi madre la quiero, ella puso el ejemplo Cuando en cumpleaños un regalo, trabajo y esfuerzo Números de respeto, ellos son mis maestros A mis hermanos muchas gracias por todos los gestos Y al más pequeño el heredero por él Yo me ripo el cuero con un regalo Que mi Dios mando del cielo Y pa' la guerra traigo escuela Nomás los casquillos vuelan Un detonación y un calibre 50 En la meche me muevo, checo todo el terreno Suenan los radios, es señal de que nos accionemos Traemos el tiro arriba, la mata policía Pal amigo tengo mi mano, pues odio la envidia Y aunque de niño pase hambre, ahora lujos puedo darme Y en mi casa tengo el tesoro más grande Suenan corridos, me la paso bien tranquilo Y aunque el moro ya lo sabe, que aquí andamos al tiro Hace poco, no mucho, quisieron darme un susto Los que no saben que el terreno les salió más brosco Calle en los estatales, no ocupe ni tirarles Pocas palabras, arreglamos y de vuelta al caler También hay fiesta, traigo artistas con el radio bien colgado Por si acaso nos llegará visita Ya me despido, Rosario es donde yo vivo Y mi nombre no se los digo, disfruten este corredor Oh, 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 oh Gracias por ver el video